Equipos contrarios, tiendan de miedo, cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre, en los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alivre, alucinamos otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre, en los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alivre, alucinamos otra victoria porque somos imbatibles Ya no pueden ser, todos bien en la butaca, hagan una bulla, ganan suenen las patracas El pitcher pone los specs sobre la placa, el par de un toletes del terreno se las saca No por el endobatazo, el es enfurecido con el maminazo Y no existe descanso, porque tú no hiciste que esto estés la hora de tu fracaso Como te digo que tú no puedes, no lo has entendido Sé lo que quieres, quieres ganarme, tú estás confundido Date por cuarto, cuéntate frente a esa tigre Vento un tramo y tú te no creo que vuelvas Es el rugir desde el tigre, en los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alivre, alucinamos otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre, en los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alivre, alucinamos otra victoria porque somos imbatibles Porque campeones hemos nacido, yo quiero que el estadio estrella con un gran ruido Yo un alarido, terreno de juego ha saltado mi equipo preferido El aguerrido, el que nunca jamás se andará por vencido Y cuidado, cuidado porque estamos encendidos Porque ganamos y apastamos a cualquier enemigo Defendemos con garra y coraje nuestro rubio y felino Porque el baseball es lo que mantiene vivo Equipos contrarios, tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Equipos contrarios, tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre, en los países en el terreno todavía no hay quien te libre Somos los gruesos de libre Agúrdenos otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre Somos los gruesos de libre Agúrdenos otra victoria porque somos imbatibles Tigres, 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 tig